Él y yo, miembros de la Liga Nacional, representando al Victoria, representando a la Olimpia. Empezamos a platicar sobre el partido. Nos reuníamos tres personas, Pituirías, Daniel Arturo Vendaña y yo. Hablar de política. ¿Cómo hacemos, siendo nacionalistas, para retomar el camino electoral del Gran Partido Nacional de Honduras? ¿Cómo hacemos que reviva? Habíamos perdido dos elecciones consecutivas, no veíamos la ruta electoral desde hacía muchísimos años. Y preocupados, empezamos a trabajar. Poco a poco. Persona a persona. Escogiendo aquí, buscando allá, reconociendo el mérito, apoyando, abriendo el camino. Y juntos creamos lo que en aquel momento fue el movimiento nacional callejista monarca. Que en su momento se constituyó y sigue constituyéndose en la base fundamental del nuevo Partido Nacional de Honduras. Y yo me siento muy orgulloso. Porque ganamos, hemos ganado cinco elecciones. Desde que él y yo dimos el paso en la política para defender la gran bandera azul de la estrella solidaria. No fue fácil. La oposición interna era extraordinaria. No querían que estuviéramos ahí. Y hoy veo esto. Qué cambio más agradable. Nosotros hoy abrimos el camino, no lo cerramos. Entregamos la llave, no le ponemos candado. Decidimos que la renovación generacional es válida, aceptable, necesaria, puntual y la base del éxito del Gran Partido Nacional de Honduras. Yo por eso hoy le quiero decir a Pituirías, me siento muy orgulloso. No simplemente que sea mi amigo. Sino que por el éxito y el ejemplo que le ha dado al nacionalismo en Honduras. Porque si hay un departamento que ha sabido reconocer las transformaciones generacionales, es el departamento de Atlántida. Y espero que así siga. Y aunque siempre me dice, ya no voy a seguir, ya no voy a seguir, estoy seguro que por lo menos dos elecciones más nos dará el triunfo del departamento de Atlántida. Y es importante, debemos de comprender que hay que ganar las próximas elecciones. Hay que enfrentar los problemas políticos que hoy vivimos. Hay que superarlos, avasallarlos y ganarlos a donde corresponden. No es en las calles que se ganan las elecciones. Es en las urnas, con los votos, con propuestas, con respuestas para el pueblo hondureño. Para que los problemas ingentes de la sociedad, sea Estado el que con un gobierno visionario pueda atender y darle solución. Las calles buenas. Y lo hemos hecho los nacionalistas. Y lo seguiremos haciendo. Lo haremos en las manifestaciones, en las marcas, en la bulla. Apoyando a un presidente que tenemos, que está construyendo para el bienestar del pueblo hondureño. Por él votamos todos. Y como él fue parte, aunque no votó en esa época, de mis movilizaciones políticas, me siento orgulloso de decir de que la creación de este joven presidente fue en las filas del movimiento que nosotros forjamos con Pinto y Ría. Hoy es otro partido nacional. Ustedes son el rostro joven del partido. Con una presencia extraordinaria, dinámica y vigente. Estemos conscientes de que las circunstancias actuales no vienen de hoy. Vienen de la preocupación que tuvieron cuando empezamos a ganar las elecciones con el partido nacional en 1985. No es la primera vez que pasa. A nosotros, violentando los preceptos constitucionales, me quitaron el derecho de la presidencia de la República en 1985. Y yo les veo hoy ahí en la televisión a aquellos que estuvieron firmando ese pacto con el cinismo de decir que están trabajando por la democracia. Pero en aquel instante eso no afectó. Pero como vieron que ganamos las elecciones, nos truncaron el proceso. Se supone en bien y en beneficio de la patria. Es en la urna que se ganan las elecciones. Es con el convencimiento del ciudadano. Es con la conquista de su corazón, pero también de su mente. Es con el cariño que se ofrece, pero con la propuesta que se hace para generar alternativas que den soluciones pragmáticas y reales al país. Y es lo que estamos haciendo hoy y lo que hemos sido siempre cuando somos gobiernos los nacionalistas. Orden, paz, seguridad, oportunidades. Eso es lo que ofrecemos. Hoy por hoy el Partido Nacional es más que todos los demás partidos políticos juntos. Hoy por hoy somos más que todos los demás partidos políticos juntos. Los que quisieron siempre en la historia destruir al Partido Nacional, hoy nos han hecho por nuestra perseverancia, por nuestra fortaleza, por nuestra dignidad, la más grande institución política que ha conocido la historia de la República de Honduras, y que llevamos con orgullo con la bandera azul de la estrella solitaria del gran Partido Nacional de Honduras. Acompañarlos hoy en la mañana es para mí un privilegio. Las épocas han cambiado, pero los jóvenes son la vitalidad de nuestra institución política. Antes hacíamos seminarios con otro cometido, para hablar de ideología, para dejar claro a la sociedad que el Partido Nacional no era un partido comunista. Para eso hacíamos nuestros seminarios de juventud, para decirle a los jóvenes, ese sistema no funciona. Hoy estamos aquí reunidos en la búsqueda de otras alternativas, pero reconociendo siempre que los que están del otro lado de la calle, que ya se quitaron el antifaz, que ya nos enseñaron que son un movimiento político, no era una acción ética como la que estaban planteando, no era un criterio específico de respuesta a una necesidad imperativa de solución que reclamaba el pueblo. Simplemente se unieron porque no quieren que continuemos en el poder. Y será nuestra propia responsabilidad, la de ustedes, la de Pinto y sus compañeros, y la mía, de que este partido continúe gobernando, y que ganemos las próximas elecciones en noviembre del 2017. ¿Por qué hay que superar tantas cosas? Cada vez que gobernamos, iniciamos un proceso positivo para el país. Y cuando se nos sustituye en el poder, hay un desplome de los que hemos generado y gestado en beneficio de nuestra sociedad. Hoy vienen otras necesidades para el pueblo tureño. Seamos realistas. El Partido Nacional debe estar preparado para que en su próximo periodo le podamos generar una alternativa permanente de empleo a miles y miles de jóvenes que tienen y reclaman esa necesidad. Darles dignidad con el trabajo. Pero para llegar ahí hay que tener una economía sana, hay que tener un país con seguridad, hay que lograr infraestructura y hay que garantizar que los esfuerzos que hacemos son consecuentes con el trabajo que hay que brindarle a nuestra sociedad. A mí me preocupa que haya todavía sectores de Honduras que no están conscientes de ello. Y que su único propósito es llegar al poder. Uno va al poder para servir, para buscar soluciones, para brindar alternativas, para dar respuesta a las necesidades del pueblo. Para eso es el poder, no para quedarse en el poder y gobernar sin un sentido que evite que le demos soluciones a esos problemas. Y eso somos los nacionalistas. Y eso me hace a mí sentirme orgulloso de mi partido, contento de mi partido, satisfecho de mi partido, que cuando estamos enfrentamos los problemas y les damos respuesta. Pero antes les dábamos respuesta y el pueblo no comprendía y nos volvía a quitar la oportunidad de la continuidad del gobierno. Y por primera vez vamos a gobernar ocho años seguidos desde el inicio de la democracia y hay que trabajar incansablemente dejando nuestro sudor, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestra voluntad para ganar el próximo proceso electoral. Aquí en la Ceiba, aquí en Atlántida, en todo el país, el próximo presidente de Honduras debe de venir de la fila del gran partido nacional para darle a nuestra patria verdaderas oportunidades de progreso y bienestar. Querida juventud, realmente me siento muy satisfecho de estar aquí y le agradezco a nuestros anfitriones. Hoy por hoy, nuestro respaldo al presidente Juan Orlando Hernández debe de ser absoluto y total. sin dudarlo, sin mezquindades, reconociendo de que todo esfuerzo genera en el camino dificultad. Que no se abre una brecha sin quitar una piedra, que no se abre un camino sin quitar un árbol, pero que al final, en la ruta, se llegará al destino. Y el destino que propone el gran partido nacional, lo hemos dicho de siempre, y lo dijeron los de las viejas brigadas, justicia social con libertad y con democracia. Justicia social que es atender al que más necesita y darle bienestar. Y eso somos nosotros los nacionalistas. Un partido comprometido con las verdaderas necesidades del pueblo tureño. En eso estamos, en eso estuvimos, y en eso estaremos, porque todavía en el 2018, cuando lleguemos al poder, seguiremos sirviendo a la patria como la patria reclama, para que Honduras se enorgullezca de sentirse una patria con felicidad y con respuesta a los más ingentes problemas nacionales. A ustedes les corresponde, a ustedes les corresponde ese esfuerzo. A la juventud, porque es un país como el nuestro. Es la patria que los debe de ilusionar. Es nuestra Honduras. Pero ustedes requerirán y demandarán que esta Honduras les dé las grandes oportunidades. Y eso solo lo vamos a lograr si seguimos así. Unidos, trabajando y haciendo el esfuerzo. Los felicito. Marco, el nacionalismo y la juventud del partido debe de estar siempre más y más y más comprometida con el triunfo. Para eso somos los partidos políticos, para ganar elecciones. No somos clubes sociales. Y debemos de tener la injundia, el carácter y la voluntad de luchar por lo que queremos que es justo. Y esa justicia es la nuestra. La del gran partido nacional de Honduras. La de Manuel Bonilla. La de Carías. La de Galve. La de Zúñiga. La de Cruz. La de Calleja. La de Maduro. La de Lobo. La de Juan Orlando Hernández. Y de las que vengan y vengan en el futuro. A darle satisfacciones y bienestar a nuestra querida patria. ¡Viva el partido nacional! ¡Viva la juventud nacionalista! Y enhorabuena a todos ustedes. Para que con su trabajo e ilusiones, nos dé satisfacción a nosotros, manteniendo en el poder al gran partido nacional. Gracias. ¡Viva el partido nacional!